La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Habíamos pensado en hablar con Omar para decirle que faltaba un libro de Ángel Y bueno, después pasó el tiempo y Omar sí lo hizo Y habló con Diego Boricki y acá están los tres libros La trilogía de Ángel, Amadevo, La Bruna Buenas noches Omar, ¿cómo estás? Roberto Alonso te saluda ¿Cómo estás Roberto? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, muy bien Queriendo saber las sensaciones que tenés ya con el libro a la venta Y con la presentación que se hará el próximo jueves en la feria del libro Bueno, ¿qué sensaciones? Sí, lindas todas, todas lindas sensaciones Porque la idea del libro estaba hace mucho tiempo Me lo ofrecieron hacer un montón de veces Pero no encontraba la persona invitada Y contigo lo conocemos de hace muchísimos años O sea, de la etapa que estábamos con Ramón dirigiendo también Diego Estaba en el gráfico, permanentemente andaba por el club Oí lo de Marcelo y me gustó la forma como orientó todo el regazo Y hablé con él, se lo ofrecí Y lo pensó, me dijo inmediatamente que sí Porque va a estar atrás también el conocimiento que tenemos Él también es cinta de River Sigue River hace muchos años Y por eso, bueno Fueron casi un año y medio de trabajo Con prácticamente 150 personas contando el testimonio Jugadores, artistas, políticos De todo tipo Y la verdad creo que la trilogía de los libros La bruna jugador, la bruna entregador Y la verdad, una persona que va a tener un éxito Porque esto es lo que siento Que la gente permanentemente te brinda todo este cariño Que lo tienen al hijo vivo Es increíble pasan los años Pero sigue estando presente Era algo que nos debíamos los hinchas de River Tener los libros o el libro de tu padre Porque realmente es el libro de lo máximo De nuestra institución Y faltaba eso Había alguna que otra edición Especial y demás Pero no estaba Esto que realmente a los hinchas de River Nos enorgudece Sí, totalmente Van pasando las generaciones Muchos Llegan al estadio Bueno Llegan al puente Y muchas generaciones no saben Han escuchado a sus abuelos A sus padres Y se encuentran ahora Bueno Están en el relato Y como lo armamos con Diego Que lo ha hecho de una manera Un trabajo espectacular Va a tener mucho más Esto pasa O sea que en el museo también Uno sabe que va arriba Y entra al museo Hay un montón de datos Si no recuerdo Pero En el libro Con un montón de testimonios De gente Que habla de De Angelito Y que eso es Que es lo más lindo que hay No, no El aprecio El respeto La La forma Que tenía De Eso es que era tranquilo Otra vez Era un gentón Sobre todo Cuando le tocaba Estar en River Esa tomaba River como Como su sangre ¿No? Omar Daniel Garlazo Te saludo ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Un gusto Muy bien Igual Había Respecto de De Angelito Tu padre Había Anécdotas Que se recogían Y después Se volcaban En alguna nota periodística Y si no me equivoco Lo más emblemático Que había quedado Era En la gráfica Más allá de las fotos Aquella Aquel dibujo de Zabat Que ilustraba En Clarín Y después El mismo libro Que se llama Angelito Que publicara O lee Era más necesaria Esta cuestión Por algo que Digo Por un personaje Que es el emblema Del fútbol En la Argentina Y que Y que bueno No podía ser De otra manera ¿Cuántas horas de grabación Te llevó a trabajar Con Diego Esta cuestión? Ah, que Omar Sí, sí Mucho, mucho empeño Hubo Sobre todo De Diego Que Yo le fui pasando datos Cajas con cosas Recuerdos Dos anécdotas Como era En casa Al viejo Con la familia Y después Le fui tirando nombres Que los fue Fue llamando Fue Comentándole Amigos míos Que se creaba Dentro de mi casa Comentarios Como era Angelito Allá adentro Fue un personaje Que muchos No conocen Todos lo conocemos De la forma Bueno Que lo pudo ver jugar Y que tuvo La suerte De la novedad Todos esos recuerdos Así que Llegó mucho trabajo Pero Más que nada Unos Unos recuerdos Inbordables Y sobre todo Todos los que participan En el libro ¿No? Contando Todas las Las vivencias Que estuvieron Junto a él Y te quería preguntar Otra cosa Que siempre Me llamó la atención Con algunos amigos Lo hemos comentado Algunos tenían Algunas noticias Puntualmente Tu padre Ángel Con el Beto Menéndez ¿Tenía buena relación? Sí, sí Con el Beto Tenía una excelente relación Totalmente Con Adolfo Pedernera Tuvo Algunas Algunas Hidas Y Huelas No se hablaba Fuera de la cancha Estaban peleados Pero dentro de la cancha Eran como romanos Y eso era lo que Lo que manejaban ¿No? Hasta que después Una vez Bueno Se encontraron Tomaron un café Huelas horas Los dos Y terminaron Porque eran Eran de mucha personalidad Ambos Pero en esa época Haban toda una familia O sea Veranían los planteles En Mar del Plata Con toda la familia Y claro No era la época Porque se venía Muchos jugadores Los planteles Los mismos Pero Como eliente Siempre tuvo Una excelente relación Con Pipo Rosi Y hablar con Amadero Muchos años De compañeros Sí Omar ¿Cómo era Ángel Padre? Era un hombre Totalmente tranquilo En casa Era totalmente Tranquilo O sea Un hombre Que le gustaba Compartir el hogar Tanto con mi hermano Como con los míos Hasta nos ayudaba Cuando uno era chico Porque íbamos al colegio No se ayudaba Era muy Era muy cariñoso Pero Y uno lo veía En la cancha Que era totalmente Diferente ¿No? Pero siempre Tuvo una particular Que La humildad De él La forma de manejarse La forma de De querer Charlar Con mi viejo Mi hermano Todos Teníamos total libertad Porque él siempre nos decía Por más que edad Que se hayan mandado Lo peor O lo peor El primero Que se tiene que entregar Soy yo Porque yo soy el primero Que los voy a Lo voy a ayudar Después le daré un tirón De oliva Estás jugando Pero el primero Pero el primero que se tiene que entregar Soy yo Entonces Nos daba tanta Tanta confianza Tanta libertad Como para Abrirnos a charlar con él Que era maravillosa La verdad que Él fue un padre De familia Toda una vida Con mi mamá Ana Desde los 15 años Que se conocieron En los carnavales De River Clay Así que Toda una vida Juntos Y Omar Este Siempre me llamó Me generó dudas Por el hecho De los De los De los gestos De Ángel ¿No? Respecto de Boca Dentro de lo que es El factor del fútbol ¿No? Entrar a La cancha Boca Tapándose la nariz Y con estos Yo comito a la vida Y siempre pensé ¿Cómo habrá sido La relación de Ángel Con Los jugadores de Boca Que a veces Tuvo que compartir En la selección nacional ¿No? De la mejor forma De la mejor forma Tal es así Que era muy amigo De Alberto J. Armando Que tenía Concesionaria de autos Y mi hijo Le compraba los autos A él Le iba a tomar Café con él Y Armando Le decía A vos Ángel Nunca vas a poder Venir a dirigir A Boca Porque algunos De River Pasaron por acá Y vos tenés La banda pintada En tu cuarto Cada vez que hablo Con un mundo Me doy cuenta Que nunca Y bueno Me da mal Que te diste cuenta Y nunca me lo ofreciste Porque ya sabía Joder a la respuesta Y después En la calle El mismo Los ímpios Los hinchas de Boca Los respetaban muchísimo De semáforo a semáforo Cuando iba caminando Angelito Vos sos muy de River Pero La verdad Te admiramos Y te respetamos mucho Y eso Que él hablaba Pero era bravo En ese aspecto Pero Era la chicada Que él ponía Y eso De Eso de Justo de la Marina Son una etapa Que Que River Fue A la cancha Boca Boca Venía bien River Venía más o menos Y Le quería sacar Esa presión A los jugadores Entonces Hizo todo ese gesto Como para que lo insulten A alguien Y que los jugadores Estén más relajados Era tan inteligente Y tan bicho Que Que pudo lograr eso Pero no Fuera Fuera de la cancha Se olvidaban de todo Pero Era el folclore Y Y La gente lo tomaba bien Porque sabía El fanatismo Que tenía mi viejo Por River Play Él Que le tocó Diciendo otros equipos Y todo River Siempre fue un gran profesional Pero en River Se transformaba Era Era su vida Era su pasión El otro día Hablábamos Precisamente Con Con Diego Y Nos comentaba La La frustración Y En una Lo cuentan En el libro La frustración Que había tenido Cuando Aragón Cabrera No le renovó El contrato Y Vino Di Stéfano A dirigir A River ¿Cómo Lo vivieron Ustedes En su casa En la familia ¿Cómo Estaba Ángel En ese momento Que Me imagino Con lo hincha De River Que era Recibir Semejante De traición ¿No? Con mucha Tristeza Lo vivimos Toda la familia Sobre todo Él Imagínense Que él llegó En el 75 Y lo primero Que dijo Vengo a River Para salir Campeón Aquí Le entra A la cabeza Que River No conseguía Títulos De Y toda En esa etapa Pudo armar Con los jóvenes Y con los jugadores Que él trajo De más Experiencia Caso Filiol Perjumbo Raimundo Pedro González Piñido Malajugueto De Nero López Montaza El Beto Armó Unos equipos Maravillosos Que se consiguieron Seis títulos Pero a la verdad Un cabrera Tuvo Tuvo Esa Esa equivocación En venir a plantearle Que tenía que venir A hacer una limpieza En el plantel En donde Dijo mi padre En el plantel Con estos jugadores Que me ganó De ninguna forma Y bueno No 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 quiso hacer eso Porque sí Tenía un carácter Que nunca Permitía Que nadie Se meta en el vestuario Él decía Que el vestuario Era de los jugadores Y del cuerpo técnico Y le vinieron A plantear eso De ninguna forma Aceptó Y bueno Aragón Cabrera Decidió Sacarlo del cargo Hasta en ese momento Como se había quedado Difícil Le ofreció Ser como un manager Reportivo Y ahí mi padre Bueno No se puede reproducir Todas las cosas Que se mencionó Pero nada Eso fue mucha tristeza Porque fue una traición Una traición Y sobre todo Con todo el plantel Que él defendió En muerte Y que se habían conseguido Seis títulos Con grandes Jugadores ¿Cómo vio la etapa De Platense Ángel Este Omar Como técnico? La etapa De Platense Fue maravillosa Porque él Jugaba en el viejo Estadio De Platense En Manuela Pedraza Y Cana Donde los equipos Que iban a jugar Ahí era terrible Tenía un equipazo Platense Y consiguió La mejor Performance De su historia De su historia Ya que llegaron A la semifinal A jugar con el Famoso estudiante De la plata De su velgría En Cancha Roca Donde iban ganando 3 a 1 En una pelota En el palo Yo estaba bastante Yo tenía 10 años En una pelota En el palo Era terrible Hasta que Bilardo Tuvo una viveza Lo cargó Al arquero de Platense Y el arquero de Platense Reaccionó Por expulsión Y penal Y ahí Estudiante de la plata Se lo dio vuelta Y ganó Cuatro a tres Allá Apareció El famoso Estudiante De su velgría Imagínense Que se hubiera ganado La Platense Ese partido Jugaba la final Con brazo Y tenía Todas Las Las posibilidades De ser campeón Con un gran equipo Y Pero bueno Pasó eso Un partido Que ya estaba Prácticamente ganado Se lo dio vuelta Pero En Platense Tuvo lo mejor De la jugada Porque también Tuvo la posibilidad Con sus 41 años De terminar Su carrera Prácticamente ahí Y dirigir el equipo También en algunos partidos Así que siempre Hay un gran cariño A mí también Me tocó jugar Y dirigir a Platense Siempre hay un gran cariño También por esta institución Para redondear Omar ¿Cómo ¿Cómo era La voluna Técnico Con los jugadores Con los planteles Era Buscaba más El individualismo Buscaba más El equipo Buscaba Ese ensamble Entre las dos cosas Era un grande El viejo El viejo Tenía la virtud Primero De donde le ponía El ojo Un jugador No se equivocaba De formar Grandes grupos Tenía una virtud Enorme Que Uno que le tocó Y es técnico Es muy difícil De igualar Que tenía Todos contentos Yo no sé Cómo hacía Los que jugaban Los que no jugaban Pero todos estaban contentos Tenía otra virtud De que el jugador Salía Con una mentalidad Ganadora Siempre se preocupaba Enlazar las técnicas Que duraban 40 45 minutos Hablado La mayoría Del tiempo Del equipo propio Y los últimos 5 minutos Del rival Darle la importancia Y la preve a su equipo Así que Tenía Esa Esa Conchanza Al jugador No le tenía nunca El doble mensaje Le decía Lo justo Y tenía una virtud Muy grande Que a los 10 Que se miró Con el partido Ya se daba cuenta El trámite Como venía A veces Los partidos Venían complicados Y con una charla De 10 minutos En el tiempo Movía las piezas Y cambiaba Y sobre todo Era muy leal A sus jugadores Que tenía Muchos jugadores Por eso Ustedes lo van a notar En el libro Que Los jugadores Siempre El respeto El cariño Y los que le creían Todo lo que Todo lo que Él les decía Así que Era un hombre Espectacular Con una Con una forma De manejar Los grupos Que era Maravilloso Pillo Los jugadores Capazes Sabíamos que Los días martes En esa época Los profesores físicos Nos llevaban a Palermo A correr 4 o 5 vueltas Al lago Y ya uno No tiene que jugar Si te queremos La pelotita Ángel Vamos a correr Otra vez ¿Por qué no Hacemos un picado Por un asado Y era tan dicho Que capaz que Se le acercaba El beto El pato El negro Lope De mortaza Decirle eso Y lo agarraba El profe El profe Es cambiado de idea Hoy vamos a hacer Un buen picado Y dejemos El correr Para mañana Imagínense Que uno Iba pensando Que íbamos a correr Y terminamos Y terminamos Con un picado Y el cabrito Salía espectacular Y ya no teníamos O sea Con el golpe Y ya Esas cosas De calle De barrio Que el jugador Se lo valoraba mucho Por eso Después el jugador A la cancha Lo defendía De la mejor manera La verdad Que fue Fue el mejor espejo Que pude tener Y van a ver En los libros Que para muchos jugadores Es inolvidable Lo que forje La luna para ellos Ahora Omar De esto que voy a decir Me hago cargo yo Digo Por provenir De donde provenís Por haber tenido El padre que tuviste Y quien es Y sigue siendo Digo Las cosas Que tenés que aguantar A veces Me imagino yo En ese panel Donde estás Con los comentarios Sobre River Esto me hago cargo yo Pero ahí está bien El programa Tiene esa Esa forma De pelea Y todo Pero a mí Me respetan Y aparte Saben Cuando digo Cosas puntuales Que se la tienen Levantado Porque Yo nací Dentro de River Como decía Al viejo Para estar en River De conocer mucho Los pacifos El anillo Fueron así Dentro de River Entonces Así como Cuando yo dije Que todos Que Marcelo Capaz Que era posible Que Marcelo Se iba a quedar En River ¿Por qué? Porque me ponían En el lugar De él De salir Y que se Tenía en persona El muñeco El muñeco Yo sabía Que eso Eso Le iba a llegar Muy profundo Que joven Que tiene Tiene la llave Del club Como muy poco Lo tuvieron Creo que Marcelo Y mi viejo Y después Un poquito Con Ramón Nosotros Pero Así que En ese aspecto Cuando uno Habla en el panel Y todo Se respetan Porque Saben De dónde Uno De ahí Y después A la polémica Uno tiene que Estarabiar Con la polémica A veces Se dicen Cosas O no se Respetan No se Respetan Las formas Que tienen Terribles De jugar O el pasado Yo soy Un admirador De toda la vida de River Y voy a morir Con esa postura También Te quería preguntar Algo Perdóname Que estoy Investigando Alguna vez River lo sigue teniendo Me dijeron Que está muy Abandonado Y vi una Filmación Que tu padre Llevó a un equipo A entrenar allí Me estoy refiriendo Al predio De Villa Allende En Córdoba ¿Lo conociste? Sí, claro Hicimos una Pretemporada De Villa Allende No recuerdo Si fuera En 76 77 Fuimos a hacer Una pretemporada De Villa Allende Sí, totalmente Con todo el plantel Omar Bueno Te agradecemos Infinitamente Estos minutos Que nos das Esta Esta semblanza De tu padre Que quedan Reflejadas ahora En los libros Y Nos veremos El jueves Si Dios quiere A las 20 y 30 En la sala Dito Sábato En el Salón Azul Donde vas a estar Junto a Diego Bonicki Para hacer La presentación Oficial De De esa Teología Que son Los libros Del gran Ángel Amadeo La Bruna Sí, dejame agregar Algo Vamos a estar El jueves Como decir Todo este trabajo Así como salió La corbata La corbata De la gloria Que pudo usar Marcelo En el clásico Y mi viejo En esas tablas Que tenía De toda la vida Porque si hay algo Que tenía Que era muy Cabulero Y esa corbata Que sea Mi libro También está La anécdota Que ustedes saben Cómo desapareció Y se volvió A encontrar Así como salió La corbata En Passion Fan Porque estuvieron Agotadas Ahora en Passion Fan Todavía Ahora se pudieron Reponer Ahora sale La trilogía De Angelito En Julio Va a salir El vino De Ángel La Bruna Todo esto Es un poco La presentación Que hice En el Día Internacional Del INSS Arriba del Mundo El 28 de septiembre Que fue Cucaño Mi padre Que en el Museo River Lancé La Fundación Ángel La Bruna Todas estas cosas Sirven Para que Todos esos ingresos De esta gente Que trabaja En la Junta Venga un porcentaje A la Fundación Para que La Fundación Pueda seguir Realizando Las acciones sociales Que estamos haciendo En diferentes Clubes de Arribles Para los chicos Necesitados Porque esto es otra cosa Que mi padre Tenía O sea Desde La humildad Y desde Perfil bajo Y al hospital De niños Y a un montón De lados A llevar fotos O juguetes O regalos Eso me quedó Siempre en mente Y por eso Pude levantar También a Fundación Ante la Bruna Donde yo soy El presidente Donde envija Natalia Es la vicepresidenta Donde participamos Amigos Y estamos organizando Un lindo trabajo No quería dejar Revencionar esto Agradecerle también A Digo Borinsky Que está con los libros A Miguel de Genaro Que se encargó De las corretas En Pasión Can A Lucas Que está Terminando De hacer un vino Espectacular También Para que en julio Pueda lanzarse Así que muy contento Con todas estas cosas Agradecido siempre A la red Que me De este Y bueno El jueves Están invitados Todos Como faraportetan A pasar un lindo Momento Con el gas Con que lanzamos Los primeros De haberse visto Omar Muchas gracias Por estos minutos Y bueno Nos va a quedar Para más adelante Hablar Sobre la fundación Y todo lo que Están haciendo ustedes En el bien De los chicos Que están Un poco desamparados Y que ustedes Le están dando Una mano A través del deporte Te agradezco Infinitamente Y bueno Nos vemos Si Dios quiere El próximo jueves Dale Un abrazo grande A todos Nos vamos bien Gracias por todo Gracias Saludos Gracias a ustedes Gracias